El Ceremi de Salud de la Región de los Lagos sostendrá una serie de reuniones con los alcaldes de las comunas del territorio en torno a las medidas que se establecerán y cómo se regirá el funcionamiento de fondas y ramadas que después de la parte crítica de la pandemia volverán a su funcionamiento tras dos años. El jefe de la cartera sanitaria explicó que una de las primeras medidas en torno al aforo, por ejemplo, será regida como un restaurante en cuanto a la distancia entre personas como también de la venta y expendio de alimentos. Hemos una reunión con los alcaldes y alcaldesas de la región, los 30, para justamente otorgar y poder conversar sobre los alineamientos que hay. Ahí básicamente lo más relevante, las fondas van a tener la característica de las medidas sanitarias que se le aplican a los restaurantes, pero con algunas salvedades que son las que se anunciaron por parte del Ministerio en estos últimos días, donde en espacios cerrados se habla de aforos de hasta el 75% de la capacidad habitual de esos espacios y en el caso de los espacios abiertos de un 85% en la fase amarilla o de impacto sanitario en medio, que es en la que estamos en este momento en las cuatro provincias en las que vamos a mantenernos probablemente de aquí a las fiestas patrias. Además, hay puntos claves en torno a dónde se ubicarán las fondas y ramadas en las distintas comunas. Por ello, se seguirán con las coordinaciones necesarias a fin de establecer, por ejemplo, qué medidas tendrán las dependencias, donde se espera la comunidad pueda disfrutar de una forma segura las fiestas patrias.